¿Qué hay detrás de esa foto? La reina del trap tiene nueva conquista, así como lo oyen mis fieles seguidores. Julieta, o más conocida como Casu, se dejó ver junto a un misterioso hombre a finales del mes de junio. Y es ahora él quien ha decidido hablar para los medios. Esta sería la controversial fotografía que, aunque no se les ve en una escena comprometedora, sí revela la complicidad y el cariño que se tienen entre ambos. ¿Será que la Argentina ya tiene compañía por las noches? Pues el hombre que se ve muy feliz junto a la intérprete de mucha data, se trataría del productor argentino Nico Cotón, nacido y criado en Caballito, Buenos Aires. Posee una amplia carrera en la música latinoamericana y ha colaborado con varias artistas como Nicky Nicole, María Becerra y por supuesto Casu. Por eso es considerado uno de los productores más destacables del mundo musical. Pero ahora su nombre destaca en los medios, no por algún premio o nominación, sino por un supuesto amorío con la estrella argentina del trap. Todo gracias a la foto que él difundió en sus historias de Instagram. Para aclarar las dudas y detener las especulaciones, Nico decidió brindar una entrevista al programa Siéntese Quien Pueda el pasado 16 de agosto. En la charla logró resolver dudas y preguntas que se tenía respecto a su relación actual con la cantante. ¿Qué hay detrás de esa foto? Es puramente trabajo, estamos trabajando así con su álbum. Él recalca en todo momento que la conexión que mantienen ellos se debe estrictamente al trabajo y que no estaba ni enterado de lo que se hablaba de él en los programas, pues dice ser un hombre de bajo perfil. Pero lo que todos queríamos saber, ¿cómo es que estos dos se conocieron? A ella la conozco hace mucho tiempo, hicimos su último álbum que se llama Nena Trampa. Por suerte nos llevamos muy bien, tenemos además de una relación profesional, somos amigos. Gracias al álbum Nena Trampa, su relación se intensificó aún más y pasaron de ser colegas laborales a ser amigos. ¿Tal vez después algo más? Asimismo, el porteño fue muy claro al momento de ser cuestionado de la vida íntima de Caso. Obviamente no quiero estar en el medio de algo que está sucediendo ahora que todo el mundo único sabe. Pues le resulta muy incómodo y no se siente a gusto hablando de alguien con quien trabaja. Pero si está tornando para el lado de Caso, pone un poco incómodo. Dejando ver el respeto y la caballosidad que se porta el compositor, algo que Nodal nadita tiene. Inclusive evitó que la entrevista se tornara morbosa y chismosa. El productor de 34 años impidió en todo momento que se hablara mal de su amiga. ¡Oh, qué lindo gesto! Pero a todo esto, ¿cuándo volverá Caso a sus redes sociales? Sus seguidores la extrañan y la proclaman en sus comentarios. Y es que desde el comunicado que lanzó en junio luego de la ruptura con el padre de su hija, Inti, el cantante Cristian Nodal no ha vuelto a postear nada. Esto debido al impacto que se creó tras la supuesta infidelidad entre Nodal y la también cantante Ángela Aguilar. Pues estos dos confirmaron su noviazgo tan solo 18 días después de que el sonorense terminara su relación con la trapera. ¿Será que con el lanzamiento de su próximo álbum La Reina del Trap ya vuelve? Y es que en la entrevista a Nico se le preguntó si es que alguna canción estaría dedicada para Nodalito. Pero él limitó a dejarnos con la duda. Creo que me van a tener que esperar a que salga. Pues ya qué, solo nos queda esperar. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Caso esté saliendo con el productor argentino? ¿Harían una linda pareja? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Sientes que Caso todavía no supera a Nodal? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!